Tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Héctor Totti Flores. Gracias, señor Presidente. La verdad que en este debate sobre la cuestión del proyecto de ley ha habido intervenciones muy buenas desde el punto de vista técnico con relación a por qué nuestro rechazo a este proyecto de ley. Por lo tanto, yo me voy a referir al debate, porque acá estamos para debatir y es muy importante que el debate transcurra por el lado de los argumentos. Y alguien abrió un tema que me parece interesante y que también es parte del debate, que tiene que ver en qué situación estamos los argentinos con relación a la grieta. Y se planteó de qué lado estaba de la grieta. Yo le quiero decir, señor Presidente, que vengo a hablarle el nombre de los jubilados que todos los días transitan por las calles donde yo transito, que es en La Matanza. Esos jubilados que encima de cobrar poco tienen que sufrir la indignidad de tener que ir a una olla popular o a un comedor todos los días porque no le alcanza. Estos jubilados que trabajaron 30, 40 años para lograr estar en una posición donde no le falte la comida, donde han construido el país con su trabajo y que hoy tienen que recurrir a esto. Y esos jubilados son a los que también la grieta muchas veces provocada por los discursos. Nos dijeron que teníamos que ponernos del lado de la salud o de la economía, como si fueran cosas absolutamente distintas. Y hay también, yo me pongo del lado de los jubilados, esos jubilados que tuvieron que concurrir a los centros donde se pagaba, a los cajeros automáticos en los bancos, a la madrugada, generando la posibilidad de contagio más dramática que habíamos vivido en las primeras semanas de la cuarentena. Yo me pongo de ese lado porque mi sensibilidad con los jubilados no tiene que ver con las coyunturas políticas y cómo saco provecho de ahí. Y también vengo a hablarle de los jubilados que tuvieron, que a lo mejor están en mejor posición que los de la mínima, pero que tuvieron que bancarse a sus nietos o a sus hijos porque con esta cuarentena eterna no lograban que la familia pudiera resolver los problemas económicos. Porque no era salud o economía, era la necesidad de tener un plan integral para el bienestar de los argentinos. Porque cuando uno dice de un lado o de otro, la verdad que está diciendo que algunos quedan afuera. Y precisamente los jubilados, los que nos enseñaron, los que nos llevaron hasta Argentina, no tenían esa idea de transitar ese camino de la grieta. Por lo tanto, ayudaban a su familia. Y vengo a hablarle también en nombre de los jubilados cuyo el 80% cobra la mínima. Y el gobierno ha logrado que se encuentre el más lejo de solucionar los problemas mínimos. ¿Y sabe qué es perverso, señor Presidente? Que en este país inviable por la cantidad de impuestos que existen en algún momento vamos a tener que ordenar y reducir la cantidad de impuestos que cobren. ¿Y sabe quiénes van a perder? A ver, los jubilados con esta fórmula. Y eso también es perverso. Explicar cómo es la fórmula para nuestros jubilados y con la ley anterior, este año las jubilaciones deberían haber aumentado un 42% y la mínima que fue este año aumentó y eso es del 35, del 24, del 35, y decir que la otra fórmula es mejor, la verdad que es de una sin razón. Y también con el tema de la pobreza. Voy a parafrasear al DIPI, papá, que lo escuché decir en la radio, que deberían tener vergüenza aquellos que dicen que este país es de justicia social porque dieron 8 millones de planes sociales. La verdad que hay que tener vergüenza porque no han sabido crear riqueza para solucionar en medio de la pandemia esta cuestión. Y por último, señor Presidente, quiero decir que cuando se habla en general de la política, no todos somos iguales. Acá estamos debatiendo, estamos en contra del proyecto, pero no tenemos los energúmenos que en algún momento en el diciembre del 17 estaban afuera generando violencia, queriendo hacer que el gobierno de Mauricio Macri terminara con el club de los helicópteros. No lo lograron porque tuvimos la firmeza, pero lo que más me preocupó es que acá adentro también estaban los energúmenos que nos decían que había muerto, que pretendían que el propio Congreso se cerrara. Y yo creo que eso es lo peligroso. Pero el pueblo argentino se cansó de que hablen de justicia social. Ahora les va a exigir. Y creo que este es el momento decisivo para que el peronismo que tanto habló de eso pueda responder a eso. Y si no, lo juzgará la historia. Y los jubilados a la cabeza, como siempre, nuestros adultos mayores que nos enseñaron de valores. Y el valor de no mentir, no robar, no usar a los más vulnerables, va a estar presente en cada acción que hagamos de aquí en adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Flores.